foto y vídeo para que después para que después lo miren cómo va a quedar a soldar los pedazos de metal y ahí le pegaba maestro para que vaya quedando en su lugar en su lugar el golpe pero ya casi lo sacó pero tiene que saber en dónde pegarle también para que vaya quedando en el en el lugar que estaba al golpe va si exactamente mira tres son los cuatro soldaduras y salió de cómo estaba adelante del vídeo se mira cómo estaba y cómo quedó ahorita ahorita solo solo terminar va ir acomodando todo el metal todo el metal pero ya lo sacó un chingo maestro así nada más va jalando bien botadito maestro ahí va mira eso es toño como estaba metido ahí cabal se mira por eso es que se tiene que utilizar la lija 80 para marcarla y se le ahorra el patrón que comprar una una parte nueva pues hay un poquito de bando nomás no voy a utilizar un chingo porque lo está botando bien tratando de que salga todo ya cuando va a estar terminado ya con bando y su primer su pintura se va a mirar como nuevecito como si trajeron la pieza nueva aquí ya casi se sacó el golpe el maestro ya lo ya casi cuadrola la puerta como pueden observar como tenía el madrazo y como lo va jalando y después va a tener que jalar esta lámina también que espero para que diera el pedacito de coro panel que estaba bien metido del del cuentazo que llevó el cliente y aquí tiene el poste que se utiliza para jalarlo ahí están las cadenas donde lo trancó y aquí está la palanca para que donde le pacha uno para jalarlo y miren las piezas que que pone pues esas se ponen para para jalarlo se solda y ya se jala con la cadena pero así va quedando ya casi lo lo sacó es un chingo de trabajo pues eso lo que hacemos aquí pero no me puedo estar grabando yo mismo como les dije aquel día en el otro vídeo lo que tengo que grabar a los otros maestros que me dan la oportunidad de grabarlo porque no no tenemos el tiempo adecuado la lámina ahí se tiene que regresar a su lugar se estrabo de aquí todo eso para adelante pero miren como va quedando así está el poste ahí se funden unos unos hoyos con unos unos pines donde se agarran las cadenas y ahí donde se jala y estos pues son los que suelda como forma estén los golpes de aquí si aquí así o sea así o sea como sea pues pero estos son pedazos de metal de hierro están los martillos aquí están las la soldadora y así poco a poco vamos para adelante cómo le va quedando maestro ya casi va ahí vamos ya solo ahora ya le puso el molde pero ya lo cuadro casi va ya es estamos en en la cuadrada ya se lo chingo maestro así quedó ya la lámina ya la regreso y también aquí ya solo para echarle bando y soldar aquí en estos suelitos no más pero como estaba a como lo tiene ahorita ya esos puntos negros maestro ahí donde le hace falta un poquito de bando va esto sí está ahorita pero como lleva una curva una curva si ahí todavía le puedo desgastar oh ya igual que el hande oh ya era una haciendo líneas haciendo las líneas si ya se lo chingo ahorita ya ya estuvo casi ahorita le he hecho una otra vez va parejita primero es acomodarlo y luego ya y adentro ya le hizo el no es que primero fuera porque tengo que quitar la puerta de primero lo va a hacer afuera para para alinearla a la a la puerta va si y ahí quita la puerta y hace lo de adentro así es va después quita la puerta si yo quito la puerta y ahí está y esta lija que lija es 80 le está dando 80 no más para desgastar lo que es la pintura oh ya pero ya le he hecho en una parte va si solo falta la otra partecita pero tiene que cuadrar de primero ahí la puerta si es porque trabaja más a gusto quitando la puerta si si ya 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 más tranquilo más tranquilito más tranquilito es una cosita nada que ya le va quedando al maestro ya se lo chingo solo ahí abajo que le falta le falta un poquitillo que que componerle ahorita ya le he hecho guando pero lo va a componer pero así está ya ya se lo chingo aquí ya lo tenemos empapelados este Honda Civic aquí ya lo tenemos para primer así está nomás se le va a hacer la puerta es nueva el bumper el core panel pero mire cómo estaba se dieron cuenta y cómo lo dejó el maestro ya le vamos a echar primer el ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Ya como pueden observar ya esta Ya estamos terminando de poner plástico Ya lo tejíamos y le pusimos papel Ya está para poner plástico Ya lo terminamos Ya está para poner plástico 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 y después aquí aquí vamos haciéndole otro video más ojalá que con estos videos aporten mucho un poco abajo y a las luces así va quedando colocadme las dos puertas y el móvil abajo ojalá que aportemos un poquito para las ideas de ustedes y para que nosotros también sigamos al rango práctico aquí estamos ya pudiéramos observar ahorita solo falta aquí en otro paso de la pintura ahí van a poder observar ustedes como como se había terminado así es una recombinación no se van a meter la navaja o algo porque es muy peligroso es muy barro pero tenemos que cuidar así es no 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 Ahora le echamos desenglazante, uno para limpiar, para quitar todo el cordito, todo lo que se le va a caer, que se le ha penetrado adentro, ahorita lo quitaron, así ya está ya amigos, ahorita vamos con la pintura, ahorita vamos con la pintura y se lo vamos a hacer a este libro de la luz, así estamos, ahí estamos, esperando con su apoyo amigos, que compartan, que les den ahí, que cometen, para que alguien más sea, puedan ver estos videos y los puedan seguir, apoyen, para llegar más a más seguidores, a más personas, los invito a que me apoyen para seguir haciendo este contenido, con el poquito de tiempo que les quiero ir en nuestro trabajo, agarramos un poquito hoy porque le agarramos la fracción, no agarramos el break, y por me están suscribiendo bastante, no, hasta poquitos, pero para mi es bastante bien, entonces, gracias por su apoyo y allí, ahorita nos mira como queda, gracias. 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 Gracias.